El Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad comunica que se está buscando a Juan Antonio Díaz, argentino de 59 años, con textura delgada y un metro sesenta y cinco de altura, imputado en una causa por abuso sexual agravado con pedido de captura nacional e internacional. Si conoce su paradero o puede aportar información, comuníquese al 0381 422 3360 o al 0381 430 2445 de la División de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía de Tucumán. Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. Tucumán Gobierno.